Pantito que alegra el corazón, la producción con cocina, le encargamos ese marco musical, viene Jaimito Calizales en su segunda jugada, en la azteca derecha una vuelta, ahora si, vamos a regalar, ¡Ey! 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 ¡Ahí está! ¡No me chame councilor! ¡Se llama la azteca! ¡Ahí está solo que empieza a reletear bonito! ¡Jaimito! ¡Da lí sala! ¡No me hacía arriba! ¡Ahí está! ¡Vaya qué jugada! ¡Vaya qué jugada! ¡Sí señor! ¡Ida no más! ¡Ey! ¡Ey! ¡No se suene! ¡Agárrate Caimito! ¡Agárrate muchacho! ¡Allí está! ¡Agua muchacho! ¡Agua muchacho! ¡Vaya qué jugada! ¡Sí señor! ¡Ida no más! ¡Gracias!